Hola a todos, soy Juan Medina, soy el creador de este canal lasmatemáticas.es. Espero que vaya bien el encierro. Ya sabéis que por responsabilidad no se sale a la calle. Y bueno, yo quiero que aprovechemos estos momentos y por ello estoy ofertando cursos en directo. Cursos en directo interactivos. Vosotros estáis en el chat, yo estoy atendiendo, hago preguntas, vosotros contestáis, preguntáis vuestras dudas, planteo cuestiones magníficos. Quiero que lo pruebes y verás cómo te va a encantar. Eso lo estoy haciendo todos los días y por ahora pues estamos impartiendo un curso de probabilidad, otro de integrales, otro de ecuaciones diferenciales. Vamos a tener cursos de derivadas, de ecuaciones de segundo grado, igual de transformada la plaza, de álgebra lineal, de todos los niveles, secundaria, bachillerato, universidad, de todo. Así que te invito a que participes en estos cursos y que aproveches bien el tiempo y que cuando pasen estos días pues digas, oye, yo he aprovechado bien el tiempo y esto me ha servido. Así que te espero en mis cursos y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.